En una escuela secundaria llena de bravucones, profesores dementes y almuerzos asquerosos. Let's beat beat. Ese soy yo. Y con mis amigos haremos lo imposible. Crear un manual que te ayude a sobrevivir en la escuela. Ya vendrá, sin dudar, estaré listo ya. Combatir y vencer los problemas. Resolver y lograr En este mundo un lugar Manual de sobrevivencia escolar de NET. Resultados no garantizados.